¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este su canal. Mis queridos hermanos, me estuvieron etiquetando bastante de cómo se vería Costa Rica sin humanos. Vi una imagen y me llamó la atención imaginarme a todo Costa Rica porque este artista retrató los lugares más icónicos de Tiquicia, pero si los humanos no existiéramos, ¡ah caray! Entonces se me hace muy interesante cómo visualizó el artista que se vería Costa Rica sin humanos. Si te llama la atención, pues veámoslo juntos. Vamos a ver un video que subió Informe Once Repretela acá al canal de YouTube hace un año. Entonces veamos, de hecho platican aparentemente con el artista, con el diseñador o no sé qué. a que se dedique realmente, pero el autor de todo este rollo. ¡Démosle, venga! Estoy afuera de la Basílica de Los Ángeles. Afuera de la Basílica. Sin humanos, esto es lo que pasaría. ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! Este es Sebastián, un joven cartaginés que vamos a conocer. Ok, ahí está haciendo algunos retoquillos. Básicamente, yo inicié con fotografía normal, fotografía sin manipulación. Después descubrí que se puede dar una bonita combinación entre la fotografía, la fotomanipulación. Y ahí fue donde dije, qué chiva. ¡Ah, mira! La iglesia de Zarcero. ¡Cabón! No, sí está bueno, güey. Me genera miedo, ¿no? Como sacado de una película de terror, ¿no? Sí, a la fotocomposición. De ficción. Dar un mensaje. Sebastián Alba, saludos. Saludos, Sebastián Alba. Mira, ahí está la iglesia de Coronado que me encanta. Me fascina, me enloquece. Esa se ha de ver demasiado tétrica, man. Podemos ver a través de las fotografías de Sebastián un llamado a la conciencia, al ser humano, para que proteja el medio ambiente. Es muy cierto eso, ¿eh? A proteger el medio ambiente, todo. Mucha gente lo relaciona con el juego The Last of Us. Que es un juego muy apocalíptico, ¿verdad? Donde el mundo está sin humanos. Entonces, parte de mi inspiración surgió de agarrar referencias del videojuego, de cómo añejaban los lugares, de cómo devastaban las paredes, los monumentos, la ciudad entera. Qué interesante, ¿eh? Está muy, muy, muy interesante esto. ¿Dónde es ahí? No tengo idea. No, ahí no sé. Lo impresionante es que Sebastián hizo esto de forma empírica. Sin embargo, ha sido un boom en redes sociales. Yo comencé con esta idea. Mira el surqui. En la necesidad de... El Estadio Nacional. ...entrar al humano a entrar en conciencia de que... El Teatro Nacional. ...mediante la fotocomposición y la fotografía. Lograr impactar primero mediante un medio visual y después mediante la conciencia para cuidar nuestro... Exacto, brother, bien. La técnica se llama made painting, también puede ser llamada fotocomposición, donde agarramos, por ejemplo, de una pared el moho, agarramos una enredadera de un árbol y la trasladamos a la foto. A la fotocomposición principal o a la foto donde queremos planar todo. ¿Qué tan importante es el planeta y los recursos naturales para el ser humano? Bueno, nosotros para el planeta no somos importantes, el planeta es importante para nosotros y mediante... Ah, frase sasa, ¿eh? La fotocomposición, la fotomanipulación y los recursos visuales para entender ese mensaje. Eso, bien, Sebastián, te felicito. Es generar conciencia... Me encantó tu frase, güey. ...y que no destruyamos nuestro único hogar. Oye, ¿qué...? Bueno, se acabó así como muy de repente. ¿Qué talento el del carnal, Sebastián? Saludos, Sebastián, si por X o Y llegas a ver este video, muchas felicidades, eres demasiado talentoso. Y, pues, todos los lugares los conocí, excepto como dos. Además, el mensajazo que nos deja, ¿eh? Nosotros no somos los importantes, brother, en este pedo, güey. Así no lo dijo, ¿verdad? Nosotros no somos los importantes para la Tierra. La Tierra es importante para nosotros. Nunca había escuchado esa frase. Probablemente sea de su autoría. Neta, la voy a usar muy seguido, mi brother. Eres muy talentoso y sabio. ¿Qué más rescato de acá? Cuidar, obviamente, cuidar el medio ambiente. Que sabemos que en Costa Rica si algo saben hacer es eso. Ya tienen mucho el tema de ese chip acá metido en su cabeza de cuidar sus paisajes y todo esto. Bellísimo, por cierto. Entonces, pues, muchas felicidades al Cartaginés. Un abrazo hasta mi bello Cartago que amo con el alma. Y, bueno, me encantó esto. Aparte de ser de mero entretenimiento, sí nos deja el mensaje, ¿eh? ¿Sabes qué? Pero el video duró poco. Vamos mejor a ver el post, eh... Este, en grande. ¿Les late? Y mejor, mejor. Digo, el video nos da mucha retroalimentación, obviamente. Pero, este, si quiero... Si quiero como verlo más a detalle, tranquilamente. Mira, vean ese detalle. La bandera desgarrada, güey. Hay algunas avecillas como... Eh... Ahí rondando, ¿no? La plaza de la democracia. Güey, se ve cabrón. El arte de este cuate... Muy, muy bien. Muy realista, güey. Tanto que da miedo imaginarte esto. ¿Qué es eso de arriba? Ah, son aves. Son aves también. Es que se ve tan real, brother. A mí me causa eso. Lugares abandonados de así. Este, me causa mucho morbo, güey. Me llega algo muy fuerte. La neta, sí. Uy, la iglesia de Coronado, brother. No mames. O sea, hasta la punta ya todo valió madre. Entonces, hay aves porque no hay contaminación. Y las aves pueden andar libremente. Las vacas ahí, mira. Ya viste. Las letras se cayeron, madre. Todas se cayeron. Punta Arena. ¿Y esa camioneta qué hace ahí, mi hermano? Ahí en el paseo de los turistas. Este, justo en el faro de Punta Arenas. Que es bellísimo. Me encanta. Me acuerdo mucho cuando andaba ahí. ¿Qué paz sentía yo aquí adentro? Estar en Punta Arenas disfrutando un atardecer. El más hermoso que he visto en mi vida. Lo vi ahí. Ay, me encanta. Me quisiera estar ahí. Este, y esa camioneta no sé qué haga ahí, brother. Pero es que justo, o sea, te da paso a la imaginación, güey. ¿Por qué está esa camioneta ahí, no? A lo mejor ahí está porque al último los zombies atacaron Costa Rica en la vara. Y, oh, el bato que va a ir, oh, un zombie. Lo atacó y pum, ahí quedó, ¿no? Guau, el estadio nacional en la sabana. Güey, esto es una pelota de fútbol ahí desmadrada, güey. Unos caballos ahí bebiendo agua, la hierba ahí, guau, caído, güey, es muy, muy real. Da miedo, güey, imaginarse esta vara. Bueno, hemos concluido, amigos. Y sí se fijaron que todo esto fue de manera empírica. Que probablemente el chavo ya terminó hasta la universidad, ¿no? Esto fue hace dos o tres años, este reportaje. Este, probablemente ya es todo un profesional. Y esto, si los vuelve a hacer, lo haría mucho mejor, probablemente, ¿no? Pero bueno, así las cosas, mis hermanos. Me encantó, ahora sí, los dejo. Cuídense mucho. Si les gustó este video, denle like. Comenten aquí cuál fue su fotografía favorita. Les mando un fuerte abrazo, pura vida. Cuídense mucho y que Dios siempre me los bendiga. Bye, bye. Gracias. Gracias.